Hoy día hemos tenido un día especial, especial realmente, extremadamente bueno, que por supuesto hay que ver la repetición y ver los ingredientes de este producto que tenemos aquí, que son unas tacitas de qué, de tocino. Señor director, por favor, ponga la receta en pantalla, ahora Renau. Tacitas de tocino para sabores sabrosos, mire, saboritos, sabrosos, saborables. Un medio kilo de tocino, un cuarto kilo de queso mantecoso, seis huevos y pan de molde. Aparte necesitamos, no puedo hacer lo mismo, una taza de crema, orégano, salsa de tomate, un tarro de tomate deshidratados, una bandeja de champiñones, sal y pimienta. Todo eso necesario para hacer estas tacitas de tocino que quedaron realmente maravillosas. ¿Dónde se hacen? Aquí en este programa, en Sabores, que cocinamos hoy con las pantallas de... ¡Sola Latina! ¡Bravo, bravo, bravo!